Conoce cómo opera el equipo de inspección televisiva. Para que vivamos en un entorno saludable, el equipo de inspección televisiva nos ayuda a monitorear permanentemente nuestra red de colectores, con equipos robotizados o cámaras de empuje de última tecnología, con los que podemos evidenciar y diagnosticar el estado operativo y estructural de nuestras redes de agua potable o aguas hervidas.